Música Como abogado hicimos nuestro trabajo para que ese ciudadano cumpla con la medida de cohesión de que se le implementó hoy tres meses preventivo realmente el imputado no presentaron ningún tipo de presupuesto para darle una garantía al imputado ya que realmente nosotros como abogados y el Ministerio Público hicimos la defensa y el magistrado juez acudió a nuestra petición, así que muchas gracias ¿De qué se trata este caso? Bueno, se trata de que el señor Lucas Polanco Peña, aliañoño, le dio una pedrada al joven José Miguel Liriano quitándole la vida y nosotros en este momento lo que vamos a tratar de lograr el objetivo de que por lo menos se le cante su 20 años de prisión preventiva Su 20 años de prisión ¿Cuál nombre es el señor? Lorenzo Fabiano ¿Cuándo ocurrió este caso? Este caso ocurrió en Barraquito Barraquito Barraquito